Hoy, Dios nos ha permitido estar aquí. En unos instantes, vivirás algo realmente sorprendente. Presento la mezcla perfecta entre música, el mejor ambiente, y el mejor grupo. Desde Tlaxcala, México. Genaro Guerrero. El de Campeche. Mejor conocido como El Pollo. Escucharás lo mejor del género tropical romántico. Padre, perdóneme, porque pecado. Contra el no reino, manteniendo una vez más. 34 años de trayectoria inigualable. 34 años de grandes experiencias. Los mejores repentones. Miles y miles de kilómetros recorridos en cada una de sus presentaciones. Cientos de almas conquistadas. Y una trayectoria inigualable. Hacen que Genaro Guerrero. El de Campeche. Se consolide como una de las máximas exponentes en su género. Me voy, me voy a los brazos de la niña. Me voy, me voy a los brazos de la niña. Esta noche llegan tocando con más fuerza que nunca. Ya está todo listo para bailar y disfrutar todos los éxitos con la voz original de Genaro. El de Campeche, alias El Pollo. Tú ya lo conoces. Comenzamos. Antes de que te fuiste de mi lado, antes de que te fuiste de mi lado, Líblame, líbrame. Yo sufriendo, mijo dorando. Mi diferencia me está pasando. Más atrás de tú. Pero si tu amor no me pertenece. Pero si tu amor no me pertenece. Ay, prefiero que te vayas De ti no quiero lástima Pero líbrame Líbrame, líbrame De todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame No tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame No quiero pasar tan solo a olvidarte Líbrame, líbrame Que mi corazón ya no puede amarte Y desde que te fuiste de mi lado Ay, desde que te fuiste de mi lado Vivo sufriendo, vivo llorando Mi diferencia me está matando, matando Pero si tu amor no me pertenece Pero si tu amor no me pertenece Ay, prefiero que te vayas De ti no quiero lástima Pero líbrame Líbrame, líbrame De todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame No tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame No quiero hasta dejar tan solo a olvidarte Líbrame, líbrame Que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, líbrame, líbrame Líbrame, líbrame De todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame No tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame, líbrame No quiero más nada tan solo a olvidarte Líbrame, líbrame Que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, líbrame De todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame No tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame No quiero más nada tan solo a olvidarte Líbrame, líbrame Que mi corazón ya no puede amarte Y a ver dónde están los aplausos De José María Morelos y Pavón Líbrame, líbrame Líbrame, líbrame